Te voy a comprar la casita en la playa Con bares y vistas hacia el mar A cambio de que por la mañana Al irme de tu nirvana Te esperes un rato más No pienso colgarme ninguna medalla Por ser diferente a los demás Si los cálculos te fallan Para alguno de mi talla Mejor empieza a buscar Hace tus problemas un par de montañas Pero no hay camino por Alisa Sácale brillo a nuestra ventana A ver si así se iguala tu transparencia a la actual Te voy a comprar la casita en la playa No, para de vez en cuando escapar Aunque solo saldré de cama Si aseguro una parada en algún rincón de grana Y es que ahora estoy Cantándole todo lo malo que pueda ofrecerme la vida A mentira y al azar A mentira y al azar Viviendo de todo aquello que se muere Pero no se olvida No me pido a despensar No me pido a reaccionar No voy a dejar que se pongan coartadas No, ni que haya explicaciones por dar Tengo una explicación por dar Tú solo déjame la puerta cerrada Y con las luces apagadas que fluya la realidad Te voy a dejar la vida asegurada No, pa' que no dejen de molestar Dar a cualquiera mi fama Que mi única gran pantalla Son sus ojos de cristal Porque ahora tengo Más canciones que tiempo Más ganas que lamento Sin saber a dónde ir Y cuando vuelvo a decirte lo que siento Disculpa si en un momento No sé bien lo que decir Y es que ahora estoy Cantando de todo lo malo Que pueda ofrecerme la vida A mentira y al azar A mentira y al azar Viviendo de todo aquello que se muere Pero no se olvida No me digas de pensar No me pido a reaccionar Y es que ahora estoy Cantando de todo lo malo Que pueda ofrecerme la vida A mentira y al azar A mentira y al azar Viviendo de todo aquello que se muere Pero no se olvida No me digas de pensar No me pidas reaccionar Te voy a comprar la casita en la playa Con bares y vistas hacia el mar